En este curso, tus niños van a fomentar su creatividad, ocupando lo que es el aprendizaje recreativo, conectando su mente y su cuerpo. Aquí tus hijos van a aprender coordinación, lo cual les va a dar un desarrollo para que ellos puedan moverse en un espacio, en un tiempo, para que ellos tengan un desarrollo integral en sus actividades cotidianas. A través de nosotros que somos unos expertos para poder enseñarle al hijo lo que es divertirse a través del juego. En este curso, tu hijo aprenderá el respeto a los caballos, cómo preparar su caballo, cómo crear un vínculo con su caballo, para de esta manera poder trabajar en equipo y sacarle el mayor provecho a su caballo. Además de técnicas básicas de monta, el fundamento del equilibrio, de trabajar con las piernas, y bueno, del respeto y la convivencia con los animales y la naturaleza.